ah 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 vale hay alguna que haya alguna razón neta en toledo están 4 o 5 en el polígol pero cuando llega el toledo, cuánto falta para toledo? es que recién llevo a la reserva de 50 km ¿cuánto falta para llegar? al toledo 7 km al centro al centro de toledo a ver muchas gracias pues se me han encendido la reserva hace 50 km yo creo que todavía le queda bastante pero digo no voy a arriesgar, paro aquí mismo pero no, parece que me da solita vamos a arriesgar un poquito a ver a ver hasta donde llegamos ya ya sometimes I get so mad, there's no control in me my thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some sh** that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed which is how you see things realize something needs change cause I know you got me f***ed up let me show you what's up cause enough is enough pues para algunas cosas soy cabezoncillo así que continúe hasta llegar hasta la misma catedral esto nos recto y nos guía hasta abajo vale, gracias y la catedral nos decepcionó como la recordaba imponente impresiona cada vez que la ves perdón sinceramente no se ni donde estoy he puesto el GPS pero me ha mandado y esto no se parece a Aranjuez será esto? esta plaza tan grande así tan... esa no la había visto yo nunca donde estaré? pues si no se como lo he hecho he hablado de Aranjuez y digo estaría guay también pasar por Aranjuez pues sin querer estoy pasando por Aranjuez la verdad no estaba en mis planes pero como le estoy poniendo el GPS que me evite las autovías y las autopistas pues me lo he encontrado por sorpresa Aranjuez Aranjuez junto con Toledo mis dos ciudades favoritas de la parte sur de Madrid hoy me llevo un 2x1 me habría encantado visitar también las de la parte norte que son Ávila Segovia y Zaragoza de Aranjuez voy a saltar directamente hacia la zona de Guadalajara ya dirección norte aunque realmente he estado 2-3 días en Madrid rematando unas gestioncillas que tenía que hacer que yo creo que ampliaré un poco más aquí en Madrid estaba el tema del carnet de Passage y eso yo creo que sí que necesito ampliar esa información por si alguien lo necesita además del tema del carnet de Passage también tenía pendiente pasar a recoger los repuestos que pedí a Motos Calleja y Motos Calleja me tiene una sorpresa y es por lo que lo ampliaré también en un nuevo vídeo el tema del carnet de Passage y la visita a Motos Calleja para que se participe de la sorpresa Entonces hoy ha arrancado mi segunda salida pero tampoco en la definitiva porque hasta que no me vea en Marruecos no consideraré que he salido realmente que he arrancado que todavía hay dudas ahí de que si sí, de que si no de que si se va a poder pasar el puerto que si no se va a poder pasar no lo tengo 100% claro yo creo que sí me han confirmado que a partir del 7 está abierto los billetes ya están a la venta esta noche intentaré dejarlo comprado incluso pero no está totalmente confirmado de que se pueda pasar ya a Marruecos así que crucemos los dedos y a ver qué tal pero no está todo tengo que ver qué tal lo sé qué tal estoy en Guadalajara Siempre que digo Guadalajara me viene a la cabeza Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Acabo de empezar y ya estoy perdiendo la cabeza No quiero ni pensar cuando lleve unos poquitos de 10 subidos Sí, sí, sí Pues sin darme cuenta he entrado en un pueblo que se llama Salmerón O sea, no sabía que había un pueblo que se llamaba como yo, mi apellido Prometo que ha sido totalmente casual Está de puta madre la verdad Está la iglesia muy chula, muy chula Salmerón Mira que bonito Calle del Viento Me meto por aquí, la liaré Echar a la bronca, uy los gatitos como me miran Hola No sabía que existía este pueblo Es que yo me he apellido Salmerón Y al pasar por ahí digo, joe, tengo que visitarlo así o así Ajá Ah, bueno ¡Puedo tomar un café con leche en la terraza! Café con leche. Gracias. Pues sí, ha sido toda una sorpresa encontrar este pueblito que se llama Salmerón. He estado hablando ahí con los señores que tienen el bar del pueblo y me han estado contando un poquito de historia. La iglesia tiene más de 700 años y que justo por aquí pasa la Ruta de la Seda, que es uno de los caminos que llevan al Camino de Santiago. Concretamente se llama la Ruta de la Seda, que llevaban la seda desde Burgos hasta Valencia y desde ahí salía en los puertos. Aquí lo pone Salmerón. Ruta de la lana, de la lana. Ah, aquí tengo que echar gasolina ahora en cuestión de nada ya. La siguiente gasolina no hay más ni menos. La siguiente gasolinera. Ruta de la Seda. Desde San Martín de la Vega me he llevado una gran decepción. Me hago mayor. Ya estas cosas pasan cuando ya uno empieza a hacerse viejo. Es cuando pasa. He ido a una churrería típica de allí del pueblo de toda la vida que me encantaba. Hacían unos churros que no lo había probado en ningún sitio, como con azúcar y anís. Era como una rosca de churro con anís. Una cosa muy rara. Pero eso estaba... Eso estaba de muerte lenta. Buenísimo. Y cuál ha sido mi sorpresa. Que cuando ha llegado... Pues eso lo habían traspasado. Y había una persona gestionándolo... Que no tenía absolutamente nada que ver con los anteriores. Por lo tanto... Otro negocio familiar, tradicional, artesano que ha caído. Ahí trabajaba el padre, la madre, las hijas, la sobrina. Había seis personas trabajando. Y eso era un no parar. Eso vendía un churro. Pues también ha caído. Y ahora que cree en mi página web y lo del merchandising que expliqué en el vídeo del otro día. Es que es normal que vayan cayendo todas. Y no se le puede echar la culpa a las multinacionales. Y mucho menos. Y es que al final... Nosotros mismos. Nosotros mismos me refiero al político de turno que haya. Que hayamos votado todos. Ya sea del partido que sea. Con tantos impuestos y tantas burocracias y tantas cosas. Pues al final... Tienes unos máquinas muy, muy, muy elevados. O cualquier negocio pequeño pues está condenado a la extinción. Y es una pena. La verdad es una pena. Así que... Que me he ido triste de San Martín de la Vega. No he podido comerme mi última rosquita de azúcar con anís antes de salir. Mira que no me gusta desayunar justo recién salido. Me gusta desayunar cuando ya estoy en ruta. Pues nada. El resumen. Pues eso. Que es una pena. Que es una pena que todos esos negocios tan auténticos vayan desapareciendo. Tengo un problemilla. Me acabo de dar cuenta que tengo un problemilla. Bueno, me di cuenta hace un rato y no le hice mucho caso. Pero ahora ya sí que tengo que empezar a hacerle caso. No sé si se ve autonomía. No. O sea, desde que se encendió la reserva llevo 47 kilómetros. O sea, que encuentro una gasolinera rápido o tenemos un problema. Yo creo que hay una gasolinera. Ya parece que hemos llegado a un sitio con gasolinera. Perdón, ¿hay alguna gasolinera por aquí? ¿Dónde está? ¿Está complicado o no? ¿Cuánto? ¿Media hora para atrás? Voy a investigar un poco. Muchas gracias. Voy a ver cuál me pilla más cerca. Plan B. Voy a buscar gasolina por las casas. Puerta abierta, que vea puerta, que paro a preguntar a ver si alguien me da un par de litros de gasolina. En esta concretamente no hay ni pirri. Hola. Hola. Me temo que me voy a quedar sin gasolina hoy. Estoy gracias a que estoy en España todavía y llamaré a una grúa o ya buscaré la manera de solucionarlo. Pero tiene narices el primer día. Y estoy en mitad de un bosque y le pregunto a unos operarios que había y me dice, ten cuidado como te quedas en gasolina por ahí, te comen los lobos, ¿eh? Te comen los lobos, me ha dicho el tío. Madre mía. Estoy en España todavía, ¿no? Estoy en España todavía, ¿no? Más que necesito un par de litros, tío. Con un par de litros llego. Un par de litros de gasolina, voy a pedir aquí en Peñalén. Bueno, yo la pagaré, la pago, la pago, hombre. La pago a lo que me pidan. A lo que me pidan, la pago. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Hay algún sitio aquí donde pueda conseguir algo de gasolina? Vete hasta donde está. ¿Ah, sí? En esa dirección. Yo había puesto en el GPS porque había encontrado Molina de Aragón, lo más cerca. Puede ser que no llego. A ver si consigo un par de litros que me falta para llegar a Molina. ¿Y pete ya tiene gasolinera o...? ¿Ah, sí? Vale, pues voy a ver si consigo localizarlo. Pues muchísimas gracias. Sí, es grande. Va bien cargada, además. Estoy intentando conducir, digo, a ver si ahorro combustible, pero que va. No llego. Va a entrar porque va paralela por abajo. Baja pa'lante a Beteta. Procesará otra que pone más nervosa. Pues nada, vamos dirección Beteta o Betesta o Beteta, que dice que ahí hay una gasolinera. Esa no me aparecía en el GPS. Me aparece en el... Yo había puesto Molina, la más cercana. Pues sí, me quedé sin gasolina. Ya voy a intentar llegar al cruce, aunque sea un punto muerto, porque esto está a cuesta abajo. Pero eso está ya tironeando. No... No me va a llegar al Beteta ese. Así que... Empezamos ya... Empezamos ya malamente, malamente. No le voy a forzar mucho a gastar. Voy a dejar el punto muerto. Entonces, eso creo que tampoco es bueno o buenísimo. Pues me debería dar vergüenza. Me he quedado sin gasolina. En mi familia. Voy de Madrid dirección Zaragoza, pero he elegido ir por la España profunda. Por los pueblitos. Normalmente me quedo así, cuando se me extiende la reserva, pues digo, pues la siguiente gasolinera. Pero es que aquí no hay siguientes gasolineras. Entonces me he quedado sin gasolina. Bueno, pues... Me he quedado sin gasolina en mi primer día en Madrid a Zaragoza. Yo pensaba que había gasolineras, pero no. No había gasolineras suficientes. Y he tenido la suerte que este buen hombre me ha recogido. Y ya llevo 10 litritos de gasolina. Con eso yo creo que ya resolvemos. Casi, casi lo consigo por mi propio medio. 10 kilómetros creo que me saltaba el sol. Menos mal también, que finalmente me hice con la bolsita esta. Vamos a ver si se echarlo sin llenarlo todo de gasolina. Esta bolsa no estaba previsto usarla hasta África. Pero ha tenido que ser usada finalmente en Guadalajara, frontera con Cuenca. Sí, que puedo llamar a una grúa aquí en España, todo es fácil. No había cobertura móvil tampoco. Que sí, que puedo llamar al satélite para decir, oye, que tengo un problema. Es que ya, llamar al satélite para esto lleva a ser mucho cantazo, ¿no? En fin, que me da esta vergüenza de contarlo, pero... Al final tengo que compartir con vosotros todo lo que me vaya pasando. Así que, esta es mi primera cagada. Muy preparado voy. Llevo hasta leche de hormiga. O me he quedado sin gasolina. El primer día, en los primeros 200 kilómetros. Continúo, que voy a llegar de noche a la siguiente parada. Pues estaba ya a punto de quedarme sin gasolina. Lo sabía, que me iba a quedar en cualquier momento. Estaba haciendo la conducción más económica posible, sin revolucionarla, sin velocidad, sin acelerones. Pero yendo cuesta abajo, ya muy cerca de la gasolinera que me habían dicho en el último pueblo. Ha empezado la moto como a tironear, y a tironear, y a tironear. Y digo, ya está, hasta aquí. Y en el momento que vea algún llanito en algún lado me paro, en lugar de apurar al máximo. Que si no, luego puedo tener problemas para que... O sea, si la dejo sin nada, nada, nada de gasolina, que luego tuviera problemas para arrancarla. Entonces, la he dejado ahí parada. He intentado, he cogido el teléfono, no había cobertura. Y me queda otra. Intentar parar alguna alma caritativa que me lleve a este pueblito de acá. Y así ha sido. Mi ángel de la guarda. Además de rescatarme, ahora me da paso para que continúe mi ruta. Muchas gracias. Quitando el desliz de la gasolina, de aquí en adelante, todo es espectacular. Además de los paisajes que siguen dejándome flipando. A partir de aquí es castillos, 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 catedrales, castillos. O sea, están muy guapos, muy guapos. El castillo de Molina de Aragón. Daroca. Y otros pocos más que vendrán luego después. ¡Gracias! 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 Como siempre, si me llevo hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. De verdad, muchas gracias.